¡Gracias por ver el video! Bueno, no lo es, no lo fue lamentablemente para los que creen, o sea, se anunció que iba a ser prioridad vivienda y educación, recuerdas, ahora nos encontramos con que hay un recorte del 13% en el presupuesto. Esto, si le sumamos el 15% de recorte que hubo a partir del primer recorte del Ministerio de Economía, que fue fin de febrero, principio de marzo... El decreto 90-020 que afectó a todas las reparticiones estatales. Exactamente. La situación del Ministerio de Vivienda es crítica, es decir, no se va a poder cumplir con la promesa electoral que se ha hecho. El cooperativismo es una de las distintas modalidades o vías de acceso a la vivienda. ¿Cómo le pega eso, o ese, digamos, estado de situación a la vivienda cooperativa? A nosotros ya nos pegó, el primer recorte ya nos pegó el Ministerio de Vivienda, nosotros tuvimos reunión con el Director Nacional de Vivienda, con el Secretario General, con la Ministra, y ellos, nosotros, nos quedaron cerca de 61 cooperativas en general, vivienda sindical, cooperativas de ahorro y cooperativas de ayuda mutua, que ya tenían todo realizado, que habían pasado sus tres sorteos, o sea, que lo que faltaba era otorgarle el préstamo y todavía no se ha otorgado ninguno de ellos en este año. Entonces, esto va a generar un cuello de botella, llamémosle de vivienda de arrastre. Tuvimos una buena reunión justamente hoy en la mañana con Albornoz, y nos planteaba que están haciendo inconeables esfuerzos en poder cumplir con estas cooperativas antes de fin de año. Esperemos que así sea. Es el Director General de Secretaría, Gabriel Albornoz. Exactamente. Del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Exactamente. Es decir que da la impresión de que, por lo menos, diálogo con el Ministerio tienen. El tema es lo que pasa en paralelo en la discusión parlamentaria. Claro, es decir, ustedes saben que el presupuesto es la ley que va a orientar la política económica y, por ende, esto en vivienda se va a ver en los próximos cuatro años. Entonces, nosotros podemos ya afirmar que hay un recorte en la ley de presupuesto que, lamentablemente, no creemos que se cambie antes del lunes, ni inclusive cuando pase al Senado. Ojalá que así fuera. Y vuelvo a insistir, hay que sumarle el otro recorte pre-COVID. Esto es muy importante, porque ahora se habla de recortes a partir de la crisis estructural que tiene el sistema en general y, además, de la pandemia. Pero este fue anterior. Arbeleche se adelantó a la pandemia. Ahora, Albornoz, volviendo al funcionario mencionado, dijo recientemente, cuando empezó justamente a discutirse, bueno, cuánto presupuesto hay para vivienda, que de ese decreto, el previo a la pandemia, son dos o tres días antes que se emite, se había excluido, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Vivienda, que hasta hace un tiempo tenía bajo su órbita al Plan de Mejoramiento de Barrios y al Plan Juntos. El Plan de Mejoramiento de Barrios ahora pasaría a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Es decir, en el Ministerio dicen que ese recorte no afectaba tanto al EMBOT como sí a otras reparticiones. Lo veremos. Es como todo. Pero para nosotros sí el recorte va a afectar, obviamente, y ya insistimos. Hay viviendas de arrastre que ya tenían que haber tenido el crédito. Esperemos que se cumpla, que firmen antes de fin de año estas cooperativas, porque te imaginarás la situación de familias que hace años, pero en ese préstamo fueron sorteados tres veces a la tercera, que es la vencida, como cuando niños todavía no fue vencida. Tengo entendido que hay un artículo, el 445 del proyecto de ley de presupuesto, que topea el subsidio que reciben las cooperativas, 30%, que considerás que es catastrófico para el interés justamente del cooperativismo de vivienda. Bueno, aquí en este artículo, para el Ministerio hubo un malentendido nuestro, para nosotros no estaba claro el artículo. Lo que ya acordamos con el Ministerio, y la Ministra fue ya en dos oportunidades al Parlamento Nacional, este artículo no va a operar para las cooperativas de vivienda, por lo tanto se va a mantener la ley de subsidio a la permanencia. Va a operar, sí, para futuras soluciones habitacionales no cooperativas. ¿Y qué pasa con el 428, que limita la contratación de empresas constructoras, salvo casos especiales, para también la vivienda cooperativa, la construcción? Eso solo lo puede haber escrito alguien que nunca vio una cooperativa de vivienda construir. ¿Y eso sigue escrito o también se modificó como lo anterior? Bueno, estamos planteando que se modifique, veremos las charlas parlamentarias que hemos tenido con distintos sectores, que van desde el Cabildo Abierto hasta el Frente Amplio, han planteado que, bueno, podría encontrarse un aditivo que diga con cuánto tiempo de anticipación hay que avisarle al Ministerio de Vivienda que alguna empresa entra en las obras. Es decir, la base fundamental nuestra es la ayuda mutua, pero toda cooperativa necesita contratar, para algunos temas, empresas con mano de obra contratada. Otra cosa es que la empresa construya toda la obra. No es el caso. Aparentemente hay voluntad en clarificar este artículo. Veremos qué sucede cuando se vote. Y recién mencionó dos distintos partidos con los que han tenido conversaciones. Se da el caso de que justamente Cabildo Abierto tiene una fuerte presencia en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para empezar por la ministra Irene Moreira. Fugan pertenece al movimiento social, que ha tenido una mirada muy crítica de muchas posturas, más allá de la vivienda, con respecto a temas a veces defendidos por Cabildo Abierto. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Se entienden? ¿Tienen buen tono? El diálogo es bueno. Mentiría yo si dijera que el diálogo no es bueno. Pero como todo diálogo político, tiene que verse los resultados. Por ahora, por ejemplo, cuando empezó el COVID, planteamos un periodo de gracia por toda la situación que se ha dado, los doscientos y pico de mil trabajadores en seguro de paro, despidos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí se nos otorgó cinco meses de gracia. Eso es bueno o es malo, es bueno, pero es bastante lógico que frente a esa situación se nos diera la gracia. Los otros temas tienen que tener resultados todavía. Ahora, el relacionamiento es bueno, cada vez que pedimos audiencia no lo dan. Y bueno, y Fugman a lo largo de la historia ha conversado con todos los gobiernos y de todos los colores. En este contexto, con los desafíos de un presupuesto nuevo, de un tiempo distinto, con restricciones presupuestales, ¿qué lugar ocupan en la agenda de Fugman los reclamos históricos? Por ejemplo, hace un año y tres, cuatro meses nos visitabas y hablabas de una plataforma en aquel momento de cinco puntos que reivindicaba una vez más el 2%, la unificación de la tasa de interés para cooperativas en 2%, la exoneración del IVA para los materiales de construcción y otros tres puntos más. ¿En qué está aquello ante lo nuevo? Deben contestación al respecto. Con respecto a la baja del interés al 2%, nosotros estamos en un conflicto ya con la administración anterior y estamos esperando cuál es la propuesta del Ministerio al respecto. Nosotros seguimos manteniendo que todas las cooperativas de vivienda deben estar al mismo interés. Con respecto al IVA para los materiales de construcción, en realidad ahí vivienda lo puede ver políticamente, pero economía lo tiene que aprobar. Y economía ha sido tan buena con la Cámara de la Industria de la Construcción que lo han exonerado de todo tipo de impuestos para una, hasta el nombre era malo, la ley de vivienda de interés social que después hoy se llama vivienda promovida. Eso nos ha costado hasta el año 19 que el Estado perdiera 1.170 millones de dólares por las exoneraciones que se hicieron. La industria de la construcción para construir una vivienda de 130.000 dólares no paga IVA. Las cooperativas de vivienda para construir para gente que no tiene capacidad de ahorro y de 50.000 dólares paga IVA. Diferenciaste recién la voluntad política que en este tema puede tener el Ministerio de Vivienda de la iniciativa que en estos temas tiene Economía y Finanzas, otro ministerio. Con la actual cúpula del ministerio, ¿hay entendimiento en ese punto y es Economía el que impide el avance? Bueno, Economía siempre impide el avance o lo desarrolla o permite avance. Es decir, esto es un tema de plata. Por ejemplo, fíjense una cosa, la vivienda. Acá ustedes habrán oído hablar que se habla de un Fondo Nacional de Vivienda. Una mentira repetida mil veces se hace verdad. No existe Fondo Nacional de Vivienda desde que en el 2002 desaparecieron los últimos 100 millones de dólares. Yo recuerdo que el ministro Echugarri vino hasta la sede de Fugman y nos dijo, muchachos, tienen razón, lo tragó el agujero negro. A partir de esa fecha, hasta el día de hoy, tenemos partidas presupuestarias. Partidas presupuestarias. Es decir, el legislador de la década del 60 previno que la vivienda tiene que tener un fondo específico. Y esto es muy importante porque permite efectivamente tener una política de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un monto de dinero que se toca solo para vivienda, venga el gobierno que venga, va a contar con ese fondo. Hoy no contamos con el... Hablan de Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda hoy son partidas presupuestarias. Por eso hemos hecho una propuesta a nuestro juicio superadora que nos llamó la atención cuando la estudiamos. ¿Cuál es? Es que, mira, ustedes conocen que hay un impuesto llamado el impuesto al patrimonio, a las grandes riquezas. Es decir, pagan el 0,1 las personas jurídicas y 1,5 las grandes empresas. Muy poco. Nosotros estudiamos que si subimos un 0,1 más, el Ministerio de Vivienda se podría hacer de 160 millones de dólares por año. Exactamente lo que falta para cumplir con la ley 13.728 del año 68, donde el legislador planteaba un 1% para las patronales, un 1% para los trabajadores, porque el Fondo Nacional de Vivienda, para aquel déficit, tenía que tener más o menos un 2% de la masa salarial del país. Nosotros hicimos este estudio y hemos planteado esto. La primera contestación que hemos tenido de varios legisladores ha sido el Poder Ejecutivo ya planteado, no más impuestos. Primero, no estamos planteando un nuevo impuesto. Estamos planteando incrementar un impuesto ya existente. Incrementar un impuesto ya existente en un 0,1. Yo estoy seguro que si hacemos un plebiscito de esto, la mayoría de la gente que no tiene vivienda va a estar de acuerdo en afectar al gran capital en 0,1 para hacerse de 160 millones de dólares. Ahí me levantaste un centro porque estamos ya cerca del final de la entrevista. No, a vos te gusta el fútbol, por eso. Me gusta el fútbol, pero aparte dijiste plebiscito. Yo pensé en una propuesta de referéndum que el PIT-CNT por lo pronto ya impulsa contra la vigente ley de urgente consideración que la Intersocial, que reúna distintas organizaciones, entre ellas FUCBAM, además del PIT-CNT, va a discutir el próximo 17 de octubre y este lunes, o sea, pasando el fin de semana, FUCBAM tendrá una reunión para avanzar su posición como organización. Brevemente, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, es verdad, el lunes el Ejecutivo va a decidir. Acá hay varias cuestiones a definir. Primero, si se va al referéndum. Segundo, contra toda la LUC o contra algunos artículos de la LUC. Ese es un segundo punto. Y tercero, en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que tenemos que tener gran espalda para esto porque implica un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, el otro tema es técnico. Se va por la vía larga, casi 700.000 firmas antes de julio, o se va por la vía corta, 50.000 firmas, pero hay que votar si efectivamente habilitamos un plebiscito. Claro, ahí se convocaría una especie de referéndum, jornada de adhesión voluntaria. Entonces, todo esto es lo que están discutiendo todos los colectivos de la Intersocial. El PICNT ya tomó posición en su órgano máximo, que es, bueno, el órgano máximo es el Congreso, pero la mesa representativa, pero también ha planteado que espera la resolución de la Intersocial el 17 de octubre. Entonces, nosotros tomaremos posición el lunes, lo estamos analizando, viendo. Yo creo que el movimiento popular ha demostrado más de una oportunidad de tener mucha madurez y por eso mismo se merece un tiempo para discutirlo y profundizarlo. No tengo duda de que la LUC es una ley absolutamente regresiva para el país y que además de urgente consideración, una ley de 600 artículos, bueno, realmente es un programa político de gobierno que está instrumentado en la LUC y que tiene cuestiones muy preocupantes. Por ejemplo, los desalojos express. Ahí hay un tema de vivienda que está en la ley. Seguiremos hablando de estos asuntos. Gracias, Gustavo, por la visita a TV Ciudad. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.